El día de hoy, a partir de las 12.30 del día, Senapred acaba de detectar alerta amarilla para la provincia de Los Andes y mantiene la alerta temprana preventiva regional por la presencia del vector Aedes aegypti. Esto, por supuesto, intensifica nuestras acciones como Seremia de Salud y además llama al intersector a puerco laboral con la erradicación del mosquito y la emergencia que estamos pulsando. ¿En qué parte se va a la resolución por decreto que salga? ¿Cómo? ¿Se necesita una resolución por decreto? Ya está decretada la alerta amarilla y esto también se suma a la alerta sanitaria que nuestro ministerio ya tiene hace un año atrás, desde mayo del año 2023 y que está vigente hasta diciembre de este año. Las medidas preventivas son, directamente, no acumular agua, no tener agua estancada en ninguna de sus casas, hogares, recipientes, en el patio, en los neumáticos, ojo con los bebederos de animales, estar cambiando el agua o directamente darle desde la casa, agua nueva, agua limpia, los floreros. Y también les contamos que nuestros equipos de la Seremia de Salud van a estar pasando por el 100% de las viviendas aledañas, aledañas al foco encontrado en el terminal de los Andes, para que ojalá, a través de nuestra identificación, nuestra credencial, nos puedan abrir sus puertas porque vamos a socioeducar y vamos a trabajar intensamente, colaborativamente con todas y todos.